¡Suscríbete al canal! Eduardo, escúchame, estuviste viendo junto conmigo este material y yo me quedé con la última frase, siempre se puede aprender en la vida, pero me gusta escuchar lo que vos pensás de esto. Tiene muchas cosas lindas este informe. Esta última frase que vos decís, siempre se puede aprender de la vida, es interesante porque aprendizaje tiene mucho que ver con esto que llamamos juventud, tiene mucho que ver con proyecto, tiene que ver con esperanza, tiene que ver con pregunta. Si uno siente que hay para aprender, quiere decir que tenemos un camino para transitar, quiere decir que podemos refundarnos, repensar, innovar, cuestionar. Así que creo que una buena palabra para definir lo que es algo así como el placer de vivir tiene que ver con el aprender, que necesita de algunas premisas. Por ejemplo, para aprender hay que darse cuenta y tener la conciencia, que es muy lindo, salvo para la gente que padece conflictos que se lo impiden, que uno no sabe todo. Si tiene para aprender, no sabe todo. Si tiene para aprender, quiere decir que no es el dueño de la verdad. Si tiene para aprender, quiere decir que existe el otro cuya palabra me va a nutrir. Y entonces, ¿con qué tiene que ver aprender? Con relacionarme, con estar, con brindar, con recibir. Y mirá qué importante en el informe que vimos, ¿no? Ese hombre que se refundaba a sí mismo cuando podía dar y brindar. Cuando se daba cuenta que lo posible es tan relativo como lo imposible. Lo que seguramente es verdad es que brindar con amor reformula, renueva, cambia. Yo también pensaba lo importante que es, ante una situación que puede ser negativa, tener gente positiva alrededor. Ese tío que cuando él estaba en una cama chiquito y sin perspectivas, sin esperanzas, ese tío que fue a buscar un juguete de magia para que se entretuviera con algo. Es extraordinario lo que decís. Y además es algo interesante porque ese tío a lo mejor debiera saber que ese juguete de magia que le dio fue el hecho de darle el juguete más que el juguete en sí mismo. ¿Sabés cuál fue el juguete que le dio ese tío? Amor. Ese tío le dijo te quiero, ese tío le dijo podés, ese tío le dijo vení, vamos a jugar. Y no se puede, sí se puede, pero solamente con magia, no. Se puede también con aprendizaje, con esto que vamos a hacer juntos, pero sostenido sobre el amor. La gente cree que el amor es una palabra utópica o solo de teleteatro. Y no saben, porque buscan mil pastillas, neuronas, axones, hormonas. Si supieran que el secreto que no es tan secreto se llama amor y está dentro de todos nosotros, sería otro mundo. Y la última que te quiero preguntar es, seguramente a tu consultorio llega mucha gente que después de jubilarse, no importa si fue un alto ejecutivo o mediano o un empleado, siente que tiene 70, 75 y como que bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Lo que vos decís es importantísimo y hay varias cosas que vale la pena saber. La gente cree que etapas son conclusiones, ¿viste? Terminé una etapa y lo viven en términos de clausura, de lo que se termina. ¡Qué error! Etapa es la que empieza. No tengo que poner el acento en lo que concluye, sino en lo que se inaugura. Y aparte, algo muy importante que hay que saber, lo que concluye y fue valioso, fue importante, forma parte de nuestra historia y que siempre la manera de disfrutar el presente está en nuestras células, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Quiere decir que una cosa importante que hay que saber con el paso del tiempo, si es que el tiempo existe, como diría algún filósofo, es que estamos siempre con la capacidad de inaugurar, de refundar, de aprender, de preguntar. Y esto es fundamental. Cuando vivimos, en cambio, el paso del tiempo, no como una nueva lugar donde van a pasarme cosas distintas y donde voy a poner en práctica la sabiduría, la experiencia. Hoy viste que está muy desacreditada la experiencia. La gente cree que la experiencia... No digas que tenés experiencia porque parece que tenés más de 15 años y no conseguís laburo. No, no. La experiencia tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con que un acontecimiento me deje algo de una enseñanza que me permite disfrutar mejor el presente. Entonces, uno dice 70 años, 70... No sé, cada etapa es una etapa donde refundamos, jugamos, hacemos, y en la medida que tenemos la capacidad de relacionarnos, de reconocer al otro y de brindar, somos potentes. Te agradezco tanto porque el aporte de la inteligencia en este programa para usted que nos está mirando es importante. Me quedo con dos palabras. Poder, que siempre se puede, y amor, que es lo que va construyendo los caminos. Gracias. Gracias a vos, Fanny.